¿Tú estás bien? Sí, bien. ¿Seguro que estás bien? No te hiciste daño. En absoluto. ¿Por qué no estás herido? ¿Qué? ¿Se suponía que me hiciera daño? ¿Cómo es que estás bien? ¿Acaso no debería estarlo? ¿O sí? No tiene sentido. ¡Seguro que el brazo sí! ¿Cómo puedes decir eso? ¡Las piernas! ¿Están bien? Tu lesión debió hospitalizarte 50 semanas. ¿Qué? ¿50? ¿O sea, un año? Sí. Siempre ha sido así. ¿A qué te refieres? Algunos les golpea un rayo. Otros se atragantan con agua fría. Uno cayó, se rompió la nariz y fue a urgencias. Dios mío. Otro casi muere por comer pudín. ¿Pudín? ¿Cómo? Estoy bien. Estoy bien, Willon. Así como tenemos un solo corazón. Solo podemos amar de verdad a una persona. Nosotros nos volveremos a encontrar. Yo te encontraré y cuando lo haga, amémonos con todo el corazón. Bebe mi sangre y recuérdame. Así que te pedí que vinieras para despedirme. Podrías haberte ido y ya, pero viniste a despedirte. El tiempo que pasé en Corea, gracias a ti, solo mirarte me hacía muy feliz. Tal vez por eso no podía renunciar a la mansión y a ti. Pero las cosas no salieron como quería y eso me atormentó. Tal vez aún seas muy joven para darte cuenta, pero con el tiempo aprenderás. Aprenderás que las cosas no siempre salen como uno quiere. Ay, lo lamento mucho por Yuri. Oye, ¿qué hay de ti, eh? Conocías tan bien a las mujeres que... Sí, claro, me casé. ¿Y eso qué tiene de malo? Dime. Soy un candidato con la experiencia que tú aún no tienes. ¿A quién contratarán primero, eh? Estabas harto del matrimonio y ahora quieres casarte de nuevo. Oye. ¡Ah! ¡Ah! Oye, no te pases de la raya, eh. ¡Ah! Acabas de desearme mala suerte, retráctate. Está bien, me retrato. ¡Au! Cielos. Cielos.